¿Qué es lo que se llama Pilates Reformer? Sí, sí, este año incorporamos nuevas actividades y nuevos profes. Incorporamos Zumba, que ahora está full, todo lo que es ritmos. Bueno, incorporamos también en lo que es yoga nuevos profesores, más horarios. Nuevos profes también en lo que es Pilates Reformer. También incorporamos Pilates Mat con elementos, con gimbal. Así que la idea es que la gente esté cómoda. El espacio también lo ampliamos para mayor comodidad y que el trabajo sea personalizado. Que la gente esté cuidada. Por ahí llegan con algún dolor o algún malestar. Y lo que se pretende es trabajar en grupos reducidos para atender todas las necesidades de ellos. Claro, cuando hablamos de grupos reducidos, ¿de qué estamos hablando? Y más o menos en lo que es solo Reformer son cuatro camillas, cuatro personas. En lo que es actividades como ser actividad funcional, de ocho a diez personas no más. Y en lo que es Pilates y Cicle, que lo incorporamos también combinado. Lo que es Reformer y Bici, ocho personas. En lo que es ya suma, bueno, un poquito más, de acuerdo al espacio. Siempre que estén cómodos y que puedan desplazarse con amplitud. Y además, contame, porque trabajás con una institución prestigiosa como Amichi. Sí, sí, hace desde el año pasado que estuvimos haciendo algunas certificaciones. Y este año ya arrancamos con cursos intensivos de cuatro meses. Así que, bueno, la idea es que la gente de Cañé y de la zona tenga la posibilidad de hacer estos instructorados desde más cerca, sin necesidad de viajar a Rosario y con mayores costos. ¡Suscríbete al canal!